Y que fue, no hiciste nada, con tanta chapa Pa' hacerle ranking de tanking can Y que fue, no hiciste nada, con tanta chapa Pa' hacerle ranking de tanking can Bamboo Chapa Doggy style No te canses Tú dices que la liga la mata Muñeca metita la pata Deja ese paquete, paquete, paquete Si a ti te ganaste la ñata Buque mal call La tipa se trancó Y el bemo Parece que le falta seis de ese motor Y que fue, no hiciste nada Con tanta chapa Pa' hacerle ranking de tanking can Y que fue, no hiciste nada Con tanta chapa Pa' hacerle ranking de tanking can Bamboo Chapa Doggy style No te canses Ven que yo quiero ver Lo que me dijiste la otra vez Que tú eres la dura, la perra, la montra Tú eres una movie de TNT Y el loco Y el loco Pensando que tú eres la C En Ford te pusiste en TNT Al final te volviste en TNT Y que fue Y que fue No hiciste nada No hiciste nada Con tanta chapa Pa' hacerle ranking de tanking can Y que fue Y que fue No hiciste nada No hiciste nada Con tanta chapa Pa' hacerle ranking de tanking can Bamboo Chapa Doggy style No te canses Tanking, 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 tanking Bus, que te, coco, conda Dale visa, explótame la pista Que si vengo pesadita Que si ya tengo tetita Si me tiré con tu gato, mala mía Que si vengo a tu motor Vengo desde el malecón Si no entienden lo que digo, mala mía Santa Rosa, vayamos Mis niñas de corazón Si no aguantas calentón Mala mía Llegó la que descabrona La que los encabrona Llegó la ghost Llegó la cabra So cabrona Aquí todo esto es serio No creemos en nada de broma Todo el mundo en alerta Con mi corte de patrona Con metal en el aire Porque voy chillando goma A mí que eres más dulce Me mudó pa' Oklahoma Me saca los pasajes Pa' su cuarto Toma, toma Y le estamos metiendo Hasta sacarnos hematomas Gata, gatita mala Leona como Nala Corro por la sabana Brincando como un impala Cuidado que te resbala Estoy soplando balas Tatuajes de mandalas Las tetas como Rihanna Bien, man, de top shelf I'm such a bum shelf Todo el mundo ve que del orado Soy la chel Todo el mundo quiere un pedazo De mi pastel Perdí en el mar Soy yo pa' y pa' que La muñeca, la brasa Tomo del de mater Si no quiero contigo No me tires a mi cel A lo yo soy villana Mucho gusto yo me apel La Jennifer, la Aniston Aquella, la Rachel M-A-L-A-M-I-A I-A M-A-L-A-M-I-A I-A M-A-L-A-M-I-A I-A M-A-L-A-M-I-A I-A M-A-L-A-M-I-A 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 Gracias.